De hecho, prefiero un calvo o una persona rapada al que se debería rapar y no lo hace. Muy bien. Si nunca habéis fijado en calvos. ¿No habéis tenido un esno de calvo o algo? No. Nada, nos hacemos un viaje a Turquía, ¿no? Y que se implante pelo. Prefiero un tío calvo que un tío con rastas guarras. Eh, a mí no me parecen atractivos. ¿No te parecen atractivos? No, lo siento, eh. Los calvos, benditos calvos. ¿Qué opinan las chicas de los calvos? Son personas del bien, son personas del mal, son personas atractivas. Pues vamos a ir a la calle a comprobarlo. Tú y yo nos vamos a la calle. A ver, la pregunta es muy sencillita. ¿Qué opináis de los calvos? Nadie se la espera, es como una pregunta así, un poco a tradición. ¿Qué opináis de los calvos? Hombre, dicen que científicamente está demostrado que un calvo denota éxito, ¿no? Parece que lo ha pagado, eh. Pregunta muy sencilla. A ver. ¿Qué opináis de los calvos? A todo el mundo le pida por traición la pregunta, eh. Pues a mí no me parecen atractivos. ¿No te parecen atractivos? No, lo siento, eh. A ver, pero ellos no lo han elegido, o sea... Ya, a ver, a mí no me parecen atractivos. Vale, vale, vale. La pregunta es muy fácil. Rápido, rapidísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué opináis de los calvos? Mírame. ¿Qué opináis de los calvos? Sinceramente, nadie se espera a esta pregunta, sinceramente. Pues depende de un calvo como tú o un calvo como un chaval de un año más que nosotras, por ejemplo. Ah, te has por dicho que soy mayor yo, eh. No, te has por dicho que soy mayor. ¿Qué edad tenéis vosotras? Nosotras tenemos 18. Bueno, mal. No me pueden decir, son menores. ¿Y cuántos que escribo yo, pues? Pues tendrás 30 y muchos. Muchos. Vámonos, corta, corta. 34. El mes que viene. Vale, perfecto. Me has salvado, eh. Perfecto. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Me dejas aquí en el medio? Sí, claro. Gracias. Preguntita muy sencilla. ¿Qué opináis de los calvos? Nada. Tú eres calvo y yo castaña. ¿Qué opinas tú de los calvos? Siempre que esté bien mantenido, igual que todos. ¿Sí? Sí. ¿No te parece algo negativo? No. ¿No sería motivo de eliminación? No. Es más personalidad. De hecho, pienso que anteriormente o hace años te podías fijar más y yo creo que cada vez menos problemas. Quizás se siente peor el calvo que el que le mira. Claro. ¿Tú crees que hay mucho calvo afectado por su calvicie? Sí. ¿Sí, eh? Sí. ¿Y tú crees que yo estoy un calvo afectado por la calvicie? No, porque estás rapado. Ah. No es lo mismo. O sea, crees que lo llevo bien, ¿no? Sí, claro. Si no, no estaría haciendo estas preguntas, ¿no? Exacto, exacto. Hoy voy a hacer una preguntita muy fácil, me lo puedo poner aquí en el medio. Sí, claro. ¿Qué opináis? Y mirad, miradme bien aquí, de los calvos. Broma, ¿no? No, es verdad. ¿Qué opinas de los calvos? Quiero saber qué opinas de los calvos. Ha sido furido en blanco ahí. No pasa nada. ¿Qué opinas de los calvos? ¿Tu opinión más sincera? ¿No te impresione que esté yo aquí? No. Que habéis estudiado mucho para selectividad. Se nos ha caído del pelo de estudiar. La pregunta os va a pillar así un poco a traición. Y es muy sencilla. Me dejé salir medio, por favor. Estoy aquí empujando. Yo no le hago cuestiones. Que sí. ¿Qué opináis de los calvos? Con un calvo delante, vaya pregunta, ¿eh? ¿Qué opinas de los calvos? Bueno, pues bien, ¿no? Me pones calvo. 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 Y bonito. ¿Qué opinas tú de los calvos? Lo mismo que los que tienen pelo, ¿no? Igual. Sí, lo mismo. No son como una especie de clase B de personas. No sé, lo siento. A ver, que igual me quedo yo calvo, ¿sabes? Pero... Me pongo peluca. ¿Y te consideras una persona superficial? ¿Cómo es que es superficial? Que... Que si te fijas demasiado en... Ah, pues hombre, es que yo no puedo hacer nada con nadie si no es guapo. Lo siento. Pero es que es... Entonces... Una cosa, ¿sabes? No sé. Bueno, ¿entonces qué opináis de los calvos? Pues que son cosas que pasan, ¿no? ¿Y a ti te importa un chico calvo? ¿Es motivo para ponerle la cruz y decir tú aquí y no...? ¿Pero en qué sentido? A la hora de atracción de una persona. De gustarte. A ver, pues en estas edades, sinceramente, sí. Sí, es un problema. Eso lo he dicho yo en algún vídeo. Sinceramente... A medida que van cumpliendo más años, les importa menos. Eso es, porque al final es como la vida, ¿no? Pues si algunos pierden otras cosas, otros pierden el pelo. Sinónimo de juventud el pelo, ¿no? Entonces, le veis muy malo igual a una persona igual calva, ¿no? No, no, bueno... Pero si se dice el caso que un chico de 20 años, ¿no? Dentro de tu rango... Impresiona, impresiona. Yo tengo un amigo que es calvo. Se queda calvo. Y no tiene posibilidad de gustarte. Físicamente no. Pero por el hecho de ser calvo o en general. Claro, es que yo te estoy preguntando... A ver, tema atracción no. Tema... Amigos da igual. Te lo pongo de otra manera. Te empieza a gustar alguien. Y es calvo. Y al año se queda calvo. Hostia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Y ya es tu pareja y tal, ¿y qué? Pues nada, nos hacemos un viaje a Turquía, ¿no? Y que se implante pelo. Pero pagas tú, porque es la que tienes el problema. No, no, que paguen, que paguen. Tú eres la que tienes el problema. Es roma, es roma. No, hombre, pues... Entonces, ¿qué crees que pasaría? Pues seguiría con él, yo creo, ¿no? Si estoy enamorada de ella, sí, sí. Claro. Esto la tenemos que volver a encontrar para preguntarle dentro de unos años. Oye, te calláis con un calvo, porque ahora parece que tenéis muchos problemas, ¿no? ¿Tienes calvo porque te has ido a Turquía? Tendría pelo si fuera a Turquía, ¿no? No, primero te lo rapan. Ah, bueno, sí. Pero te queda la cabeza como inflamada en el postoperatorio. No sé, tú me cuentas. No, es que yo conozco calvos. Yo te conozco calvos que lo han hecho, pero yo no. ¿Y a ti te resulta atractivo un chico calvo? Como otro cualquiera, a ver. O sea, ni suma ni resta. No, prefiero un tío calvo que un tío con rastas guarras. Ah, sí, hostia. Guarras, me refiero, ¿eh? A la gente que viene viendo el vídeo con rastas ahí enfadada. De hecho, prefiero un calvo o una persona rapada al que se debería rapar y no lo hace. Muy bien. Claro, el típico que no lo lleva con dignidad, ¿no? Exacto. El típico que ya tiene aquí el lido de hurracas. Exacto. Y intenta echarlo así como para tapar. Exacto. Eso es lo peor. O el que se pone la cortinilla, ¿no? Ese es el que peor lo lleva, ¿eh? Pues sí. Luego hay sprays, ¿no? Hay muchas cosas. Pero de verdad que... Hay sprays, pelucas... ¿Y a ti te resultan atractivos los chicos calvos? ¿Es motivo de eliminación que un chico sea calvo? A ver, pues con mi edad sí, ¿no? ¿Cuánto edad sí? ¿Qué años tienes? 17. Me cago en la puta. Una menor. Das tu consentimiento. Claro, con tu edad sí te importa, ¿no? Y dentro de unos años, ¿crees que te importará? No, porque al final es lo natural, ¿no? Que das... Bueno, no todos, ¿no? No todos. No todos. Pero ¿crees que no te importará? No, no creo. ¿Y a ti, a día de hoy, te importa? No. ¿No te importa a día de hoy? No. ¿Tienes 18? Sí. ¿Eh? O sea que ningún problema. No. ¿Y entre calvo y no calvo, qué prefieres? No calvo. No calvo, ¿no? Pues al menos puedes elegir. Claro. Le puedes rapar o... Pues sí. ¿Y os atraen los chicos calvos? ¿Os resultan atractivos o es indiferente? Depende. Depende de la persona. Si un chico me parece atractivo de cara, pues aunque sea calvo, pues también. O sea que te da completamente igual. No le descartarías por ser calvo. No sé. Es que no puedo decirte... ¿Y pierde puntos igual o se mantiene...? Pues no sé. Está aquí un poco en fuera de juego la muchacha, no se lo tengáis en cuenta. ¿Y a ti? ¿Te atraen los chicos calvos? Yo sí que nunca me he fijado en chicos calvos, yo creo. O sea, debilidad por los calvos no tiene. No. ¿Pero te importa que sea calvo? No. ¿Neutro? Sí, sin majo y... No. ¿No le descartarías a un chico por ser calvo? No. ¿Pero prefieres que tenga pelo? Preferir... No sé, pero es que nunca he fijado en calvos. ¿Habéis tenido un esnovio calvo o algo? No. ¿Y vuestro novio no es calvo? No. ¿O no tenéis novio? ¿Has sabido qué tenéis? Y aquí ando por hecho que tenéis novio. ¿Y os gustan los chicos calvos? Sí. ¿Sí? Sí. Eso es nuestra debilidad. ¿Eh? Pues parece que lo haces para nada. No, no, es broma, ¿eh? No, no, es broma. No, no, en serio. O sea, que a ti te parece algo atractivo igual en un chico. Sí. Pues como a otra puede ser la altura, a ti la calvicie. ¿Y a ti? Si un chico te gusta y es calvo, ¿qué pasa? No sé, es que... A ver, si te soy sincera, hasta ahora no me ha gustado nadie. ¿Nadie? ¿Ningún calvo te ha gustado? Nadie, ninguna persona. Ah, vale, hostia. Entonces complicado. ¿Pero tú crees que si te gusta una persona y es calva tendrías algún problema? No. Nada, o sea que cero problemas. A ti te resulta bien y cero problemas. ¿Tú qué opinas de un escalvo? Pues sí, no sé, depende de su personalidad y todo. Sí, no sé, si me gusta, pues sí, adelante. Vale, entonces es algo que no te importa. A ver, pues influye, pero... Ah, influye en negativo, influye. Pues sí, sinceramente sí. O sea, prefieres un tío con pelo. Exactamente, pero por preferir, o sea, si nos ponemos así, sí. ¿Quieres tocar? Sí. Es agradable. Es agradable, ¿quieres tocar? Sí. Ole. ¿Cómo te sientes? Yo genial. ¿Bien? Sí. Vale, eso es lo importante. Yo cuando tenía pelo iba arrapado. Ah, vale. Cuando tenía pelo iba arrapado, sí, sí. Ah, yo prefiero tener pelo, porque el que tiene pelo tiene las dos opciones, pero yo lo llevo bien. Yo estoy a gusto con cómo me queda, oye. A mí me gustaría tenerlo rizado, ya ves. Siempre nos queremos lo que no tenemos. Exacto. Estás muy guapo. Bueno, mira, yo no lo quería decir, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Pues nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pensaba que ibas a dar un deselix, ¿eh? No, buah, yo de cosas tontas. No, pero tú por ejemplo. Vale, pues nada, muchas gracias. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, chicas, muchas gracias. ¿Qué quieres? Para un vídeo de YouTube. Muchas gracias. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y sobre todo, que respetéis a los calvos Que somos personas muy sensibles Y nada chicos, como siempre os digo Muchas gracias por verme, os mando un saludo Un abrazo y hasta luego